a las ropas automáticos, al control de los aeros acondicionados, detrás de esto tanto, detrás de esta teoría que se aplican a alguna de las aplicaciones. El propósito del trabajo que fue, el trabajo de tesis, fue diseñar el controlador del curso para la navegación de un robot móvil desarrollado por la línea de lima cero que permitió todo en el domingo, utilizando la herramienta PIS de manda. El próximo propósito que nos propusimos fue obtener un código que podíamos revisar. Un poquito de teoría, ¿qué es la lógica de cruza? La lógica de cruza presenta un conjunto al principio más temático, basado en cada elemento decidido o pertenencia que permite modelar la información. De forma intuitiva, se consigue el concepto conjunto con una conexión de elementos bien destruidos, del cual es posible determinar a un objeto paquera si este elemento pertenece o no al conjunto. En la lógica de cruza, un elemento puede o no pertenecer a un conjunto, puede o no pertenecer a más de un conjunto. Esto se define por grado de pertenencia. Un elemento tiene un grado de pertenencia en uno más conjunto. Ahí estamos viendo un tipo de representación del conjunto discurso y su componente función de pertenencia. A la hora de la balón. Aunque, así que hoy te puedes aparentar ese complejo es posible. A la hora de la balón, uno tiene una función de pertenencia. El centro de la técnica del modelado de Rosa es la idea de la variante, lo que se conoce como variante lingüística. Es una variante lingüística, es el nombre que se le da a un conjunto formando valores. Por ejemplo, alto, bajo, derecho, izquierda, cercano, etano, y dejano. Ahí vamos, vamos a ir aprendiendo el concepto. En el cual lo que metemos juntos son su representación, la variante lingüística. Por ejemplo, decimos que un objeto se encuentra, es bajo si se encuentra de 0 a 0,2. Un objeto o algo de 5 veces mediano si se encuentra entre el marco de 0,2 a 0,72. En un objeto decimos que esa algo se encuentra dentro de 0,65 a ahí. Esa sería la representación. Lo que acá estamos viendo son tres conjuntos de discursos, dos de un tipo y otro de otro tipo, en forma triangular, donde cada uno va a tener una función de pertenencia asociada que si ustedes ven, van a, se van a comportar entre el cliente que los valores que estamos acá. El problema es, ¿qué pasa acá? Cuando un vato cae disto, entonces puede ser bajo o mediano. Y si cae acá, puede ser mediano o alto. Ahí es donde entra el proceso de hipotermificación, como se lo hace. El vato de pertenencia, si va a tener, va a caer acá, ahí, va a pertenecer mayormente al conjunto de los milanos que lo marca. El ejemplo clásico de través de la lógica de la cruza es el ejemplo de los hombres sardos, que es lo que me dice a mí que una persona es sardos. Vamos a definir que una persona es sardos se veía de un metro a un metro ochenta y se veía de un metro ochenta a más pesado. Si es baja porque pide de un metro a un metro ochenta, ¿y qué pasa con una persona que pide de un metro ochenta y nueve? No podemos decir que es una persona baja, porque no está hecho, porque no le interesan los datos o los datos. ¿Y por qué se conoce el tío? Entonces tenemos, estas formas de representación nos permiten poder llegar a ese procedimiento. Un controlador de expulso está en un momento en un video con la primera parte de esto que vimos, un conjunto de cuentas y el proceso que se conoce como termoglificación, que es el proceso que nos permite obtener el motor que se viene. Entonces, obtener en este caso el motor para los motores y el derecho de la motocicleta. Bueno, esto es parte de la tesis y lo que se hizo fue seleccionar la metodología que se investigó, se seleccionó la metodología que va a ampliar la comunicación para la distribución y comunicación del controlador de expulso y el modelo se convirtió en el modelo del controlador de expulso por último circuito. Establecimos dos variables de entrada del modelo que se vienen. Este sensor de acá nos mide la distancia del objeto y estos de acá nos van a estar dando el ángulo de la objeto. Si el objeto se encuentra del lado izquierdo y del lado derecho esto nos mide la distancia. Estos sensores tiran un sonar un pulso lanza un pulso rebota sobre el objeto recibe y entonces uno al saber cuánto tarda sabe la distancia del objeto. Este es el símbolo para la distancia. Esto no va a ser el ángulo porque si obtenemos un valor de este lado y otro de este y hacemos el ángulo según si es positivo o negativo vamos a ver si el objeto se encuentra en el lado izquierdo del pecho y cuál es la velocidad del objeto. Entonces como volvieron a entrar la distancia y lo del centro quiere ser la febre que establecemos. Ya vamos a ver y las dos variables sonidas serían el resultado de la velocidad de la fotógrafa. Estamos implementando los dos tipos de modelos que tienen las mismas características las mismas variables de entrada y salida. Entonces establecimos que en la distancia tenemos cuatro variables lingüísticas que podemos decir que un objeto se encuentra lejano medio próximo muy próximo lejano si se encuentra de 62 centímetros a 1 metro cieno ahí decimos que un objeto se encuentra lejano medio si se encuentra de 0,75 a 0,875 y ahí vemos que se los dos conjuntos se juntos como sería esto se está preguntando en la parte de esta sería la representación en la herramienta matal muy próximo lo valor próximo medio detecano para dar la herramienta de entrada a distancia nos movemos un palmo de los higienos y la I la se etiqueta que utilizamos para la posición de los objetos izquierdo centro de la chica y sin la presentación de la lógicamente ahí estamos estableciendo la velocidad de los motores yo no les quiero explicar por eso les estoy adelantando pero les dejaron una idea que no sería este sería el conjunto de reglas que tenemos en el controlador de la distancia con esta regla el robo se comporta de forma que no chica estamos diciendo si la distancia es muy próxima y ya sabemos que es muy próxima toma el valor de un determinado jugador entonces y el ángulo según el valor que toma si genera tres positivos sabemos que todos los dos entonces es un propio objeto de la distancia para lo que lo ven así es un movimiento capacitador es como poder estar esto acá distancia sería una variable que se va a almacenar la distancia que tiene el sensor y muy próximo en la programación nos vamos a reemplazar si distancia es menor a 0,83 y marcharla es 0,83 y menor a tanto y ahí ya obtenemos lo que es la etiqueta muy próxima entonces nos vamos a preguntar vamos a programar si distancia es mayor a 0,83 y menor a un 1,1% a 1,1 entonces estamos diciendo que la opción se encuentra en el canal ¿estamos? a través del medio más un más un un tan así es que te voy y echamos un piso de la romana entonces si un objeto se encuentra a cada distancia lejana lo que va a hacer es dar el máximo velocidad hasta 1,2 si un objeto se encuentra digamos medio le da medio y el próximo la velocidad va a ser baja hasta ahí no nos importa la posición del objeto porque si mientras quitea el plano medio próximo lo que ha hecho es botón no importa entonces eliminamos un parque de eso acá es donde nos necesitamos preocuparnos si un objeto se da un objeto a la proximidad muy próxima y tenemos que fijarnos a el posible para qué lado vamos a hablar si el objeto se encuentra un objeto frontal se encuentra muy próximo y el objeto hay un objeto a la derecha entonces vamos a volver a izquierda ¿cómo vamos volver a izquierda? asignando un valor a un botoncito que sea muy baja y un valor al otro botoncito que sea abajo sería si encuentro la derecha vamos a izquierda izquierda se tiene que que se va a izquierda ahí lo presentamos la huella en el botoncito quiz de mandar todo esto va a poder obtener las simulaciones de los tipos de los valores establecimos nada más los valores lo diseñamos lo lo cargamos en el formiente y acá obtenemos la simulación como ustedes verán el tipo mandario en la gráfica se comporta un poco bruto porque no se se comporta más suavemente en el momento de girar ahí vemos que abajo una determinada ocasión baja la velocidad de uno y sube para girar en cambio esto con el tipo de controlador que puso con las funciones que utiliza esto con la forma de que está nuestro lado que se comporta más ridículo del resultante decidimos modificar el otro lado discurso que sea el resultado igual nos pusimos codificamos para ver el resultado el primer intento lo hicimos lo codificamos acá lo codificamos ahí vemos si distancia mayor distancia o apretos marchar a cero distancia o apretos menores a tanto entonces esto representa la variedad lingüística distancia micro opción esto de acá representa la variedad lingüística que los objetos se producen ahí así sería la representación gráfica del instrumento este sería el modelo que obtuvimos el controlador multifuso del tipo superior que es el que tiene el reporte incorporado y acá tenemos una gráfica resultante de obtener la distancia de los objetos y los valores que se van a motores y como podemos ver o se puede si uno interpreta el tramo y con es decir que nosotros escribimos un código que se aproxima a lo que nos recuerda la primera manera nos pusimos a probar las creas por diferentes objetos porque los sensores se un en el objeto tiene un margen de control más sobre o no por ejemplo el metal tiene un margen de control de control de sender que alguno no le puede dar importancia pero lo va a chocar entonces le damos un ejemplo diseñamos cuatro pruebas y una maratone las cuatro pruebas están diseñadas a partir de las reglas que incorporan el primer escenario sería ese aspecto el gotito se desplaza en un aspecto y se toca con una esquina donde la distancia sería el llega hasta un momento que girar pero no se no saben para que lado si la distancia no es amplia esa la distancia no es objeto de lo que está haciendo girar un parágeno en otro caso me sigue en un pieta se encuentra el lado derecho y en este caso el lado izquierdo esto es lado izquierdo si la pieta se encuentra al lado de izquierdo se tiene que girar a la derecha izquierdo si se encuentra el pieta a la derecha se tiene que girar a izquierdo y izquierdo más en el más 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 y el último es si se encuentra con un objeto fundamental el último escenario que hicimos fue el más difícil de poner unos zapatos que marcha sonido de el barrio el primer escenario se encuentra el rotito acá y se desplaza el medio dispuesto entonces hicimos rotito a un distancia uno metro 48 esta es una vista aérea y esta roquita del lado de atrás se desplazó se desplaza no muy linea fuerte porque el capitán es el promotor es el común que se desplaza más rápido que antes de que se topa llega ahí para y se desplaza y se desplaza y otro es el punto 5 del lado izquierdo y se desplaza se desplaza y el lado derecho se desplaza el objeto ahí ahí podemos ver como él hace un sisagueo porque él avanza realiza un cálculo tiene otra visión de hace dos mil muchas tienen otra visión entonces tiene que volver a y así se 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 sabe eso hace sugero permite como proceso de modificación de obtener el valor de salida una función nosotros leímos como función que toma un valor negativo Entonces se va a ir para atrás, se va a frinconar y él va a ir para atrás. Y ahí va a apoyar, se va a apoyar y va a hacer. Exactamente. ¿Él va a tratar de salir? ¿Y ahí sí? Sí. A ver si se va a ir para atrás. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un objeto frontal. Se desplaza y gira. Y este es el ejido. Que es el ejido más complicado. Si tiene objeto de distribuidado. Y se ha logrado. Se ha logrado. Bueno, realizamos 44 pruebas. distintas pruebas en distintos escenarios y resultó de esas 44 pruebas de corrupción. Un concentraje 72% resultó que el controlador de microCC se comporta eficientemente. Vamos a lo que descubrimos, o lo que dejamos con la investigación, que lo que se está utilizando es una placa open hardware arruina en este modelo. El tamaño de la memoria, para este tipo de caso de estudio, se conviene utilizar un tipo subgeno, un tipo computador subgeno, porque el mandario viene un proceso para obtener el valor matemático muy grande, con utilización de vectores, distancia entre el punto y el vector y demás, y no entre una carga. Entonces nosotros tratamos de codificar, poníamos una línea más, que además se truncaba el programa no computado. Esa es una. Porque si el estudio pidió que, entonces tenemos que implementar el subgeno. Pero igual lo implementamos matemático y nos resultó por eso. Conclusiones. El tipo de controlador difuso del tipo subgeno es computacionalmente más eficientemente, para este caso de estudio, es más fácil implementar y se adapta. Es que todo esto que vimos en las etiquetas que hicimos con todo esto, se utiliza en los servicios adicionados, por ejemplo, si uno puede cambiar, si la temperatura baja de una a otra, ellos van tomando grados de diferencia. y el mismo, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y ahora todo lo que esperan, el otro, el otro, el otro. El mío es cuando, porque ya el pobre estuvo tanto, que dice, ¿con qué los asesores? ¿No podemos hacer una pasión metidísica? ¿A la pena que ya no hay? 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 Ah, la pena que ya no hay. ¿A la pena que ya no hay? Y lo que nos pasó, eh, otro, que viene hoy, es que, eh, tuvimos un trabajo que no se suele esperar. Un acaso, un domingo, con el primer, o una, no se entendiera, porque, digamos, que habíamos todo un punto en una mesa, veníamos y nos dábamos la situación. Entonces vamos, si comiera un problema, y me probamos. Si es un domingo. Entonces vamos, vale. Veamos. . Gracias.